Oigan, en la semana vi una nota muy importante y le quiero dar seguimiento sobre una situación que ocurrió ya en Hidalgo, un grupo de pequeñitos, pues hicieron niños que están y que se preguntan todo esto que está sucediendo en cuanto a las elecciones y las candidaturas y todo eso, obviamente los niños no pueden, no participan en una contienda electoral a partir de la mayoría de edad, que es a los 18 años, es cuando podemos nosotros aquí en el país, pues ir a las urnas y votar, pero los niños también quieren hacer escuchar su palabra y hace unos días, unos pequeños allá del equipo de los linces, allá en el estado de Hidalgo, pues daba a conocer cuál era su postura, pedían a los diputados que en estas elecciones hablaran con la verdad y todo esto, por eso me da mucho gusto y es un privilegio poder saludar al niño Carlos Antonio Sandoval Salinas, él es presidente de Linces, Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días, Jaime. Oye, Carlos, a ver, cuéntame, ¿qué son los linces? Para que nos ayudes a entender un poco y comenzar desde ahí. ¿Me escuchas? Sí, aquí te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho, perfecto. A ver, cuéntame, ¿qué son los linces? Bueno, pues linces es una organización de niños de 8 a 15 años que inició en julio de 2010 siendo un equipo de fútbol deportivo, pero actualmente dejamos la cancha para ayudar a los demás. O sea que ustedes, además de todo la vinculación deportiva, pues están haciendo algún trabajo social y ese tipo de situaciones. Bueno, pues actualmente ya no hacemos el deporte. Hace dos años que dejamos de hacer deporte, pero Linces ya cumplió su objetivo deportivo y ahora nos basamos en ayudar más que nada. Oye, hace unos días, y lo comentaba en el espacio de Paola Rojas, donde también tengo oportunidad de participar, me llamaba mucho la atención una nota que escuché y que vi sobre una opinión que ustedes daban y que le hacían mención a la gente que en este momento, a los políticos que están involucrados en las elecciones y les pedían que les hablaran con la verdad. ¿Es una manera en la cual ustedes como niños participan en esta elección? Sí, ya que como nosotros no podemos votar, es lo que mejor podemos hacer, hacer que hablen con la verdad, ya que si empiezan a decir mentiras, el pueblo se las cree. Y entonces, cuando se ha seleccionado al decir sus mentiras, pues simplemente el pueblo se va a decepcionar y solamente va a hacer retroceder a la nación. Oye, ¿qué es lo que te motivó, qué es lo que los motivó a hacer este comentario, a hacer esta mención y a decir algo que pues sí, nosotros como sociedad también lo mencionamos y lo exigimos? Pues principalmente porque muchas veces hemos oído hablar a políticos que dicen muchas mentiras, no sé, algún diputado dice que va a construir una carretera cuando él no tiene esa labor y no puede hacerlo. Tiene que pedir permiso a algún mayor para poder construirla. Era lo que hace un poquito de tiempo, hace muy poquito tiempo, platicamos con nuestro experto Fernando Salinas y él nos daba un dato que antes se mencionaba que como detalle decía que iban a mandar a construir un puente sobre el río y la gente de la comunidad le decía, oiga, pero no hay río. Ah, pues entonces también les vamos a construir el río. Así, pues esa es un poco la mención que tienes. Oye, ¿qué mensaje podrías dar tú a los niños que nos están escuchando? Porque ahorita es un horario muy matutino, ahorita hay muchos niños en casa preparándose porque ya mañana regresan a las escuelas. ¿Cuál es el mensaje que tú podrías mandarle, que tú podrías enviarle? Pues principalmente que hay que recordar que siempre se va a poder ayudar a los demás, seas grande o pequeño. Siempre vas a poder apoyar a tu prójimo, esté lejos o cerca. Siempre vas a poder a aquel que lo necesite. Oye, ¿y tienen alguna página de internet, algún Twitter, algún Facebook? Ustedes como jovencitos también deben de tener estos dominios para que la gente se pueda poner en contacto con ustedes, ¿no? Sí, claro. Nuestro Facebook es Ilinces México Socialmente Responsable. Ah, mira, pues oye, Carlos, qué gusto, qué bueno que estén tan involucrados, qué bueno que tengas esta actitud tan positiva. ¿Cuántos años tienes, Carlos? 12 años. 12 años, Carlos Antonio Sandoval Salinas, presidente del Ilinces. ¿Y a poco ya eres el presidente? Sí. ¿Y quién te eligió? ¿Te eligieron todos tus compañeros? No, pues como tal no fue una selección, ya que yo inicié el grupo y fui reuniendo a nuestros compañeros para ponernos de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. En verdad, qué gusto poder escucharte, qué gusto poder saber que desde niños se están creando una conciencia cívica, una responsabilidad social y, por supuesto, también atender los problemas que tienen las comunidades más cercanas a ustedes, en este caso que están allá en el estado de Hidalgo. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y pues aquí vamos a estar dándole seguimiento y a ver si platicamos terminando las elecciones, a ver si están convencidos de todo lo que se vio en esta contienda electoral. ¿Te agrada? Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es Carlos Antonio Sandoval Salinas, presidente de los Ilinces. Este esfuerzo que hacen unos pequeñitos, ya lo vio, entre 7 y 15 años de edad, que están involucrados, bueno, pues en temas sociales y ahora están ayudando y están haciendo el comentario de que si un político va a prometer, pues que lo haga con la verdad y que lo haga en el ámbito de sus responsabilidades.